Buenas noches y bienvenidos a los cuatro representantes de los partidos políticos. A sólo unos días de las elecciones ya se le han hecho muchas preguntas, pero nosotros queríamos hablarles de un tema que preocupa a muchos españoles, y especialmente a mi compañero el Vicente. Buenas noches, Edwis. Buenas noches, Pablo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para convencer a mi novia de que acceda a hacer un trío? Pedro Sánchez. Este es un tema lo suficientemente serio como para no frivolizar con él. Está claro, señor Sánchez. No va a ser fácil. Lo sabemos. La pregunta es, ¿es posible? Se puede hacer. Y lo hicimos el pasado mes de febrero. Genial, porque esto me está costando mucho. Sí, ya intentó preguntarle a su novio una vez, ¿y sabes qué? Que dijo que no. Exactamente. ¿Quién falló? El Vicente. Porque yo te dije, tío, tú estás enrollándote demasiado, va mucho por las ramas y no te aclaras. Te recomiendo que vayas al objetivo alguna vez. Ya lo sé. Yo intenté explicarle que el sexo... No solamente se produce en la pareja, se produce fuera también. Sí, señor Iglesias. Yo lo intenté y le dije, esta noche hacemos un trío con la vecina. Estoy convencido de que tú querrías que fuera así, pero tengo la impresión de que mandas poco. Bueno, es que ella accedió y me dijo que en vez de con la vecina, que fuera con otro chico. ¿Y qué le dices? Yo digo que no. Sería ineficaz, sería contraproducente. Diría que no. Lo sé, le ofrecí un acuerdo. De que sea con la vecina, pero yo no hago nada. Solo observo. Cuando se está en un acuerdo, se está. No se está de observador. Se está o no se está. Y no de observador. Yo le dije que quizá en vez de un trío debería ofrecerle hacer un intercambio de pareja. Dirías que la cosa más importante a la hora de organizar esto es... Es precisamente la paridad entre hombres y mujeres. Esto está claro. Nunca, nunca sin ningún tipo de protección. Muchas gracias. En un tono más personal, ¿han tenido alguna vez una relación con un compañero de trabajo? Lo primero no. Sí, señor Sánchez. Pero señora Sáenz de Santa María, ¿por qué lo dice? Mire, el señor Sánchez a mí sencillamente me sonroja. ¿Ha pasado algo entre vosotros? La primera semana del gobierno nos encontramos en todo momento. Hubo que hacer muchos esfuerzos, dentro y fuera, dentro y fuera. El agujero, el agujero era enorme. ¿Pero dónde ha sucedido esto? En bastantes lugares del mundo. En Castilla y León, en Murcia, en La Rioja. Lo hicimos en la Jurianea, lo hicimos en Estados Unidos hace unos cuantos días. Bueno, puestos a revelar tanto, señor Sánchez, ¿cómo describía usted a la señora Sáenz de Santa María? Agresiva. Y agresiva ha sido. Tiene también su gracia. Comparto el diagnóstico que hace Pedro. Pero, señor Iglesias, ¿usted también participó en esto? Es verdad. No te pongas nervioso, Pedro. Entonces, señora Sáenz de Santa María, ¿cómo describía usted la experiencia con el señor Iglesias? Yo tengo que decirle una cosa muy clara. Nos ha indignado y nos ha avergonzado. Aguantó cinco segundos. Mire, se han dado explicaciones. Es alarmante. Hay gente que tiene dificultades para... Muchas explicaciones. Señor Rivera, ¿usted no fue invitado a esto? ¿Le ha afectado de alguna manera? Es evidente que yo tengo una cosa que me duele personalmente, no lo voy a negar. Quizá no le han invitado porque piensan que no está a la altura. Es profundamente injusto porque no es verdad. ¿Pero usted accedería a participar si se lo ofrecieran? Yo estoy dispuesto, no sé si todos los que están aquí, yo sí. En un momento excepcional, incorporando a gente, no sé, ¿por qué no? Señoras Sáenz de Santa María, ¿a usted qué le parece esta oferta? A mí me dan miedo los tripartitos. ¿Qué miedo? Los tripartitos de perdedores. No debe tanto miedo. Sí, porque no han dado buenos resultados. A mí también me da miedo. ¿Qué la convencería a participar? Sería bueno que sea de mayor calidad. ¿Y cómo se logra eso? Cada uno aporta lo que mejor sabe hacer con un apoyo muy amplio, pero que estemos todos juntos. Así es como debe hacerse. Entonces, señor Rivera... Sé perfectamente que tiene que haber un consenso amplio. Y lo hemos hablado, Pablo y yo, es verdad que en eso estamos de acuerdo. Vamos a cumplir y todos tendremos que ceder. Muy bien. Señora Sáenz de Santa María, al oír esto, ¿cómo ve su interés en una futura participación? Con crecimiento. Iba hacia abajo y ahora va hacia arriba. Señores, ¿algo que quieran añadir? Lo primero, darle las gracias a la señora Soraya Sáenz de Santa María. Señor Rivera. Cuento con ustedes, cuento con vosotros. Muy bien. Ahora, volviendo al tema original de la noche. Señora Sáenz de Santa María, ¿podría, por favor, dirigirse usted a la novia del Vicente para ayudar a convencerla que conceda su deseo? Es justo reconocerse sus esfuerzos y empezar a devolvérselos. Y genera bienestar. Y por último, señor Iglesias, ¿podría usted dirigirse a todos los hombres que tienen el mismo problema que Elvis? Sonrían, sonrían que sí se puede. Muchas gracias, señora Iglesias. Muchas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias, señora Sáenz de Santa María. Muchas gracias, señora Rivera, por vuestros sabios consejos que seguro que ayudarán a todos nuestros espectadores. Yo soy Pablo Blum. Yo soy Elvis, ¿eh? Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.